Hola, soy Catalina Gutt, los expertos de sábado 29 y domingo 30 de octubre en el Expo Fashion Mariela, en el Centro de Convenciones, donde presentaré mi última colección, inspirada en la mujer femenina, glamorosa, muy moderna y atemporal, con trajes de cóctel y de noche. Los espero, no se lo pierdan.